Es un diseñador de moda conocido por usar tecnologías emergentes y vestir a celebridades Lady Gaga, por ejemplo, Taylor Swift o a los integrantes del grupo Black Eyed Peas. Esta es su historia. Con una década de trayectoria, el estadounidense Asher Levine destaca en la industria de la moda por crear vestuarios modernos, futuristas y en algunas ocasiones extravagantes. Él aprendió a coser a los 10 años y aunque siempre supo que quería dedicarse a la moda, estudió Administración de Negocios en la Universidad Peas de Nueva York. Poco antes de graduarse, diseñó su primera colección y desde el principio se distinguió por fabricar prendas a la medida y hacer sus propias telas utilizando materiales como silicona y neopreno. Su visión vanguardista no solo hizo que sus colecciones se volvieran populares en eventos de moda, sino que colaboró con compañías tecnológicas para la creación de nuevas piezas. Se asoció con una empresa especializada en desarrollo de software para ponerle microchips a bolsas y prendas. Estos chips tenían un sistema de geolocalización que se conectaba a un teléfono inteligente. Así, cada vez que las personas se alejaban mucho de la bolsa o perdían su ropa, podían buscarla con su celular. También creó una colección de lentes de sol hechos con impresoras 3D. Los modelos fueron presentados en 2012 durante la Semana del Amor en Nueva York y de acuerdo con algunos críticos de moda, este fue el accesorio más popular del evento. Con el tiempo empezó a usar un escáner 3D para hacer modelos digitales del cuerpo de sus clientes y su técnica se volvió tan popular que las celebridades lo buscaron para que hiciera atuendos para conciertos o videos musicales. Por ejemplo, diseñó chamarras que brillaban para los integrantes del grupo de Black Eyed Peas. Creó una de las prendas que lució la cantante Demi Lovato en la portada del disco Confident. Y también estuvo a cargo de algunos vestuarios que se usaron en el video musical Bad Blood de la estadounidense Taylor Swift. Entre todas estas celebridades destaca la cantante Lady Gaga, quien desde principios de su carrera le pidió ropa para videos musicales como Mary the Night y recientemente le hizo un traje que se ilumina para una serie de espectáculos que la artista ofrece en Las Vegas. Actualmente Asher tiene 30 años, vive en Los Ángeles y aunque planea seguir en la industria de la moda, espera algún día colaborar con diseñadores de calzado o con cineastas haciendo vestuarios para películas de ciencia ficción. Para Fractal, Karime López.